¡Chau! ¡A bailar los señores! ¡El Chubadave! ¡Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria! ¡Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria! ¡Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria! ¡Ausente de mí estarás, recapacita y verás que para ti es una gloria! ¡Ausente te quiero amar! ¡Ausente de mí estarás, recapacita y verás que para ti es una gloria! ¡Mujer que bella te ves! ¡Mujer que bella te ves! ¡Cuando vienes arreglada! ¡Cuando vienes arreglada! ¡Mujer que bella te ves! ¡Ausente de mí estarás, recapacita y verás que para ti es una gloria! ¡Ausente de mí estarás, recapacita y verás que para ti es una gloria! ¡Ausente de mí estarás, recapacita y verás que para ti es una gloria! ¡viste en el bebé, capitán, verás, recapacita y verás que para ti es una gloria! ¡Vcommerce a estar, recapacita y verás que para ti es una gloria! Gracias.